Ya que vas a echar este nuevo vídeo para el canal y en el caso y como habéis visto en el título ya en la miniatura gente Os traigo un épico vídeo en el cual podrás aprender más de 50 pro tips para conseguir entrar al clan de Stamble Guys Pero bueno, ahora en serio gente, os voy a enseñar 50 pro tips, no yo sino que vamos a estar viendo nosotros 50 tips increíbles para poder entrar a todos los clanes del mundo No, ahora en serio, para poder ganar siempre, para poder hacer world record de tiempo y para literalmente mejorar un montonazo en este juego Que siempre es lo que buscamos, ¿no? Buscar mejores tiempos, conseguir pasarte el mapa el primero y ganar siempre Así que nada gente, ahora sí que sí, vamos con ello y vamos a flipar Yo todavía no lo he visto, vamos a verlo juntos y lo vemos y lo reaccionamos Empezamos con el primer pro tip del vídeo de hoy Vamos a ver a este máquina en el ma... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y yo dando la vuelta, yendo de un lado a otro Y él lo ha hecho todo de una Pensad que ahí al tener Este ya lo había visto en TikTok Este lo había visto en TikTok, pensé que era fake Pensé que eso solo se podía hacer si bugueabas el mapa Pero es cierto, se puede entrar desde abajo A ver este, no se puede subir a la segunda plataforma ni a broma Se puede Te bugueas Madre mía chicos Bugueando el juego lo consigues Increíble Y ahora sube por ahí Este es buenísimo Detroit YouTube chicos, os dejaré su canal en la descripción Aquí te salen tres En la de la luna te salen tres opciones Ha metido un puñetazo a uno y lo ha mandado a Mimir Lo ha mandado a Mimir, ojito Las piedras le dan Y consigue avanzar muchísimo Vamos a verlo Ojo No, no me digas que llegas hasta ahí No me digas que llegas hasta ahí No me digas que llegas hasta ahí No puede ser Ojito chicos El objetivo es ese Vale, se ha saltado ahí bastante Ojo, ha vuelto a utilizar el truco Y creo que veré por el de la derecha Atentos No No Accede al del medio Desde la parte inferior Y mira Y se queda ahí esperando Como venga Pringaus Ya estoy en la meta Y tú no Buenísimo truco A ver en este En el de la lava Vale, saltas aquí Saltas ahí Este ya me la Y vas por el borde chicos Esta del borde es muy mítica Ahora a ver que va a hacer Un puñetazo ¿Qué hace? El puñetazo lo ha metido sin querer Chicos, estos protips me están dando miedo Eso es de hacker Vale, este mapa lo he jugado justamente hace poquito Y esto no lo sabía Acabo de flipar Ha metido un puñetazo para conseguir subirse O lado sin querer Pero puedes subirte justamente por ahí Como habéis visto En vez de ir saltando por los pinchos Que literalmente es una pesadilla Porque los pinchos suben, bajan, suben, bajan Y puedes perder bastantes veces Y bastante tiempo Pues como estáis viendo por aquí Este es otro truco Que se queda aquí esperando a que gire Y no sé si para quedarse hay bugueado O para qué Yo no le encuentro el sentido a esto ¡Oh! ¡Guau! 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 Vale, chicos Este ya lo hemos visto todos Chocas aquí Te subes ahí arriba Y aquí empiezas a hacer un salto Bastante, bastante alto Todavía no lo ha conseguido Vamos a ver si lo vuelvo a intentar Salta ahí encima tumbado Y haces un salto tan alto Que con el doble salto Consigues llegar hasta ahí arriba Ese es muy bueno Y gente Pensad que estos trucos Los podéis aplicar en estos mapas Seas del nivel que seas Ganes las partidas que hayas ganado Eso da igual Yo literalmente estoy aprendiendo Al igual que vosotros Aquí este sí que me lo sabía Rebotando De ahí vas a poder subirte al muro Y Esto es de pro Esto es de pro Nah, nah, nah Esto no te sirve nada, chicos Porque te casen en la entrada Pero solo para enseñárselo a tus amigos Y enseñarles Lo que puedes hacer Es increíble Este literalmente Es el que más me ha sorprendido Por ahora Y yo no sabía Que te podías subir Al columpio Ese del inicio Con esas épicas vistas Vale, en este de aquí Va por el mapa de la lava Y va por el borde Y literalmente Va a conseguir llegar Hasta la zona de arriba Ya estamos viéndolo Pero aquí tiene que subir Por el volcán Y tienes que esperar A que no tire ninguna bola Vamos a verlo Ahora Ahora no tira bolas Y ya estaría Ya estaría Así de fácil y sencillo Rodeando el mapa Lo puedes llegar a conseguir Tremendo Vamos a ver el siguiente Vale Ojito Tiene que dejar que le dé No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace bro? Vale Para subir por el borde Este ya lo hemos hecho todos ¿No chicos? Este todos lo hemos intentado Alguna vez Y si no lo has intentado Inténtalo Porque es muy fácil Vale Ese sí nos lo sabíamos Este En este mapa Yo no sé coger ningún atajo Literalmente estoy malísimo Esto lo vi en TikTok ¡Guau! Es como que tienes que retroceder Luego tienes que saltar Con el pecho Dos veces Utilizas ahí el doble salto Y rebotas demasiado Deslizas hasta el fondo En el mapa del hielo Ahí tenemos este truco Que a ver cuál es Saltas Saltas ¿Qué ha pasado? Ojo ¿Vas por el borde? What the fuck What the fuck Allí adelantó muchísimo tiempo Se ha ahorrado muchísimo tiempo ¡Guau! Bro ¿Cómo hizo eso? ¿Vale? 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 Bien No se cae Baja la lava ¡No! ¡Qué bueno! Para evitar Bro Para evitar Que la lava te diga ese Ha hecho un salto Por el borde Muy bueno ese Vale chicos Vamos a continuar viendo Esto por aquí Y vamos a ver ¿Qué hace en este de aquí? En este de los cubos La verdad chicos No 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 ¿Qué vas a hacer? Ahí estás perdiendo tiempo Y claro Y luego comer que ir por abajo Te viene genial Guau Guau Justo cuando está Yéndose para allí Tú te vas para allí Vas a la plataforma aquí Aprovecha bien el salto Y tiene el pin en 150 chicos Pobre 100 Ojito Lo vuelvo a hacer Vale este truco ya lo habíamos visto antes Pero a ver qué hace ahora ¡Eh! ¡Qué velocidad! Se ha frenado un poquito eh Se ha frenado un poquito Pero este entra al clan eh chicos En la final Ojito Esto yo no lo consigo Exige bien Aguanta hasta el último instante Justo cuando ya está bajando Fíjate Ahí justo le da Si le das un pelín antes O después Te puedes pasar O te puedes quedar corto Y él lo hace perfecto chicos Increíble Vale Atentos Para subirse al tobogán de arriba No me lo creo No me lo creo Se buguea por debajo justo Increíble chicos Madre mía La de glitches Y la de bugs Que hay aún en el juego Y ahora vas por el borde Mira, mira, mira Te lo pone en cámara lenta ¡Pum! Justo ahí Te dejas caer Das un saltito Y das otro justo ahí Cuando estás en el triángulo Justamente debajo del tobogán Superior Perdón Para ya poder llegar a esta zona aquí Y es que esto yo no sé cómo lo calculan Han jugado demasiado este juego Porque yo me iría para el agua Para el lobby Y me iría bien bien Vamos a ver ahora Está con muchísima gente Veo demasiado nombre Me estoy agobillando Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Vale, seguir a todos Prácticamente No te queda otra opción aquí Seguir a todos Seguir a todos Y seguir a todos Pero a ver qué hace ahora mismo Salen full anuncios en este vídeo ¿Vale? Ahí están subiendo todos En esa plataforma ya no llegas Greg Ya no llegas Vete a la siguiente Sí, en esa sí llegas En esa sí llegas Uy, ha llegado Ha llegado Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien ¿Vale? Atentos Vale, cuando está subiendo una Pero, pero Ha llegado de milagro ¡Las ha apurado al máximo! ¡Hala, hala, hala! Vale, y a ver ahora Al final si utilizo algún truco Ya estaría Ya estaría, ¿no? Ah, no, no Se ha chocado ¡Eh! Mucho protip Pero te chocas con esas bolitas Quiero ver qué haces aquí Porque este mapa Literalmente No sé cómo pasármelo Porque va demasiado rápido Y los cubos y todo Literalmente no es nada fácil de hacerlo Creo que no ¡Hala! 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 ¡No se cae! Increíble Acaba de hacer el parkour de su vida Acaba de hacer el parkour de su vida Así se vuelve a poner a cámara lenta Porque esto hay que apreciarlo Hermano Mira esto ¡Pum! ¡Pum! Da otro girito para no caerse Y se levanta Y lo vuelve a cochir Y todavía hay una persona Que va más rápido que él Increíble El nivel de estos cracks Vamos con el siguiente Ahora mismo están en el mapa del hielo Se tiran todos ahí como siempre Y va a hacer el truco de subirse ahí arriba No le ha salido No le ha salido No pasa nada No te sale Sigue, 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 sigue Tu camino vuela Que no te tengo Vale Va un poco bot, eh Ahora mismo le viene un poquito bot La verdad No No Por ahí no se puede subir ¡Sí se puede! Y coges carrerilla What the fuck No Y ahí pegas el salto Y te subes encima esto ¡Qué buena! Hay que pegar los saltos Justamente donde los está marcando él, chicos ¡Wow! ¡Está hasta la meta! ¿Qué? Acaba de hacer Está ido de la cabeza Mirad esto, chicos Cámara lenta Papel y boli Apuntamos esta estrategia Saltito ahí Limándola Saltito ahí en esa esquina Le ha salido perfecto Literalmente creo que acaba de hacer Un tiempo Increíble Pero sí es cierto Que utilizando estos trucos Como no seas el mejor del mundo Y falles en algo Vas a perder la partida Por arriesgarte Y fíjate como mete ese salto Cuando está cayendo Para llegar hasta el final Increíble Ya no le quedan más saltos dobles Pero llega deslizándose De la velocidad Que había alcanzado WTF, hermano Vale, chicos En este mapa es imposible Que haya algún truco Va a pasarse dos seguidos Imposible Madre mía Se deja caer y lo consigue Yo solo sé saltar Un bloque más allá No dos bloques más allá Esto para mí es algo nuevo Pero es que Lo apura al máximo Tiene todo el truco pillado Es increíble Es increíble Lo de este crack Es increíble Vale, otra vez Volvemos a este mapa Volvemos a este mapa No sé qué está intentando Otra vez lo va a volver a hacer, chicos Si le sale bien, me voy Vale, ahora voy por la izquierda Buen cabrino Me gusta más este Menos arriesgado Uy, casi se cae Menos arriesgado Y ahora te subes ahí arriba Tremendo 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 Un aplauso para este pibe Mis felicitaciones, hermano Te sale todo De 10 Vamos a ir con otro truco En este mapa Que la verdad me causan Mucha intriga sabérmelos Porque yo literalmente Hago lo que hace este pibe Ir saltando poco a poco Y como ves Los pinchos te dan ¿Pero qué? ¿Cómo ha hecho eso? Ponlo en cámara lenta, amigo Vale, salta ahí ¡No! Diabonal a la parte de ahí arriba Muy buena esta Me gusta mucho Porque si no tienes que esperar Y comerte pinchos Y comerte pinchos Y ya no tienes ni que hacer ese parkour Porque ya estás a la altura De arriba De los troncos Este De los mejores protips Que acabamos de ver en el día de hoy Vuelve a hacer el truco Vuelve a hacer el truco No llega Si llega Si llega Si llega Calma, zombie Ojito Ojito lo que va a hacer Madre de Dios Madre de Dios ¡Ojo! De nuevo en el del agua Vuelvemelo a hacer Vuelvemelo a hacer Madre mía Madre mía ¡Qué velocidad! ¡Oh! Lo ha atravesado por abajo Vale, te has frenado ahí un poquito ¿Eh, crack? Te has frenado What the fuck? ¿Qué ha pasado? Se ha teletransportado No Por abajo Como entres por abajo Me voy del vídeo Como entres por abajo Me voy del vídeo Vale, chicos Ojito con este Vuelve a saltar ¿Qué va a hacer ahora? What the fuck ¡Duble! ¡Duble! ¡Se ha pasado por arriba! Vale, chicos Esto hay que volverlo a apreciar A la cámara lenta Salta de uno a otro Es que ni siquiera toca el suelo, chicos Parece que es el de Fluris Lava El suelo es Lava ¿Cómo puede tener medidas Las distancias tan bien Para no tocar el suelo? Y es que se pasa la meta por encima Este va volando Va volando Y para terminar el vídeo, chicos Para terminarlo Vamos a ver esto de aquí Eh, le ha salido un pelín mal El inicio Pero ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? No llegas No llegas No se puede por ahí No se puede No se puede Es imposible Aunque no haya llegado El juego ha detectado Que ya había llegado Hasta ese checkpoint Y le ha pasado Más adelante del mapa Por lo cual La ha beneficiado Vale Este sí que me interesa Muchísimo, chicos Y ya sé que sí Increíble Eso no me lo sabía Increíble Vale Salta al cuadrado Se va a girar Ten cuidado Se va a girar ¡Le da igual que se giren! Lo tiene todo controlado What the fuck Este juega en otra liga Eh, chicos Este Pasa al siguiente Wow 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 Pues bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Estos pro tips Que hemos reaccionado Os dejaré el link del vídeo Del que lo ha creado En la descripción Gracias, crack Por enseñarnos esos pro tips Para entrar al clan Ahora sí que sí, gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Para más vídeos así De reaccionando O enseñando yo Los pro tips Que me conozco Solo tienes que dejar tu like Y suscribirte a este canal YonBTCJuega Que es mi canal secundario Y me ayudarías mucho Suscribiéndote Así que nada, crack Gracias por haber visto el vídeo Y hasta la próxima Adiós